Estaba asistiendo a una audiencia pública en los juzgados de Paloquemado por el caso de Sergio Urrego. Resulta que entré con una bandera LGBTI a acompañar la audiencia, una bandera que venía enrollada y simplemente íbamos a ser parte, después de un plantón que hicimos afuera, de la audiencia para conocer detalles del proceso. Inmediatamente los dos policías estaban al ingreso de esos juzgados, vieron la bandera y parece que hubiera portado yo un arma. Inmediatamente se alertaron y prohibieron el ingreso de ese material. El derecho a nosotros de expresar mutuos. Lo que la norma dice. Son ustedes las que no lo conocen además como autoridad. Ni siquiera saben qué norma dice la primera. Mi señora, lo que pasa es que estoy trabajando en un contrato de seguridad del edificio. Yo no puedo vulnerar la seguridad por su culpa. No hay nadie. No hay nadie, mire. No hay nadie. No le está dejando ingresar, ¿qué por qué trae la bandera? Yo no la voy a extender, voy a estar en una audiencia pública, me voy a asuntar como cualquier ciudadano. No hablo como congresista. Y no me dejan ingresar por una bandera que representa mis derechos. Se supone que la policía es la garante de los derechos ciudadanos. Y usted no se ría. Usted no se ría, es el descarado. Cínico. Cínico que usted no se puede reír. Su derecho es respetar los derechos de ciudadanos. Siga, país. Su derecho es respetar los derechos de ciudadanos. Siga, yo me río cuando quiera. Y que usted esté aquí. Porque se ríe detrás de usted. Porque usted la cara queda serio. La ley 1098 lo dice y no puede ingresar a la audiencia privada. Solamente me hago la pregunta y es, ¿ven una bandera de GLBTI y pareciera que fuera un arma?